El partido lo plantea muy bien Bustos, al comienzo hay gente que no le gusta, dice no, quieren comenzar a ganar desde los primeros 15 minutos, en los primeros 15 minutos llega el gol, pero después te los empatan el 31, pero quieren que en 15 minutos ya 6-0 se acabe el rival porque el rival es de Poca Monte y Barcelona es Barcelona, pare la mano, partidos partiditos, el partido comienza con un gol, un gol que es extraordinario por parte de Corozo, esa vuelta de Corozo que esperaba la pelota Fidruses, que no legó nunca el balón, es doble gambeta, esos pasitos cortitos que hace y deja sentado a su marca y coloca la pelota al rincón inalcanzable como se debe definir, de rastrón al palo más alejado, de ahí te empatan el partido con el mejor jugador que tuvo el adversario, que es Hansel, que de manera fantástica se la jugaba solito, él, él solo, va a buscar por dentro, por fuera, libre de él, y de puntín la mete Paredes, Teo Paredes, desatención de la defensa, ¿por qué? porque se distrajeron los dos yendo al 9, cuando quedó libre, totalmente libre el que entraba, Teo Paredes cae Velasco en la trampa, de ahí a un palo de Pineda, Barcelona sigue insistiendo, tomó la rienda del partido, Damián Díaz jugaba en corto, porque viene, la cadena de pases que hacía Barcelona en el primer episodio, es para que el delantero diaria o el extremo reciba libre, por eso son cadenas de pases, tiqui, 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 tiqui lo que hizo, bueno eso se dio en el segundo episodio, la comenzó Velasco, cuatro toques, pase de Ortiz para Damián Díaz, gol, y después viene un pase de Velasco, que simplifica la acción ante una defensa exigida, gol, ya jugaban con un arquero expulsado, ante una falta inminente para Roja, último hombre, contra Corozo, y viene la pared tan deseada y tan temida para destruir ese doble cerco que ponía el adversario, Díaz, Gaibor, devolución para Díaz y gol, cuatro goles, cuando hay esta clase de goles es para disfrutarlo y no para analizarlo tanto, pero Díaz cuando todos pensaban que se iba a ir de la cancha continuó, porque él pidió seguir, y eso es importante, la ambición deportiva de un jugador talentoso que es un jugador grújula, ante un cuadro que tenía más por orgullo de Hans.